Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en 2019 para que el gobierno le ayudase con una deuda. Al parecer el primer encuentro privado entre la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y el caballecilla, atención, de la trama Coldo, Víctor Gonzalo de la Lama, no fue el 24 de junio de 2020. Según ha podido saber de Ojeti, la primera reunión entre ellos data de casi un año antes del rescate de la aerolínea, en un encuentro secreto que mantuvieron los tres en un hotel de San Petersburgo, en septiembre del 2019. Al parecer en dicha reunión, Hidalgo pidió a la mujer del presidente del gobierno que le ayudara con una deuda que tenía Globalia en el negocio del transporte por autobuses, que estaba bloqueando un proyecto que el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, quería acometer antes de la pandemia para rehabilitar pueblos sostenibles y recuperar oficios tradicionales. Un proyecto en el que había puesto a su disposición como aval todo un patrimonio personal, según fuentes conocedoras de la operación. La deuda referida respondía a las pérdidas que una de las filiares de la compañía Globalia, Autocares, Levante S, le tenía tras haber intentado operar la concesión de la ruta entre Alicante y Cartagena desde el año 2017, concesión que sigue en vigor ya que se adjudicó por un periodo de 10 años según el documento al que ha tenido acceso dicho diario. Bueno, esto ya parece de chiste. O sea, ya es que no tuvo solo reuniones con el señor Aldama, la señora Aldama era mugre y carne de la señora Begoña Gómez. El señor Aldama, el comisionista de la trama de Macariña, al parecer es mugre y carne de la señora Begoña Gómez, se reunieron con Globalia. Antes ya tenían reuniones secretas. Y ya les pedía favores. Porque, claro, era Begoña de las Mercedes. Porque Begoña de las Mercedes, presuntamente, pues tenía esa agencia empresarial donde, claro, con su don de palabra y con su inteligencia supina, cuando decían que la empresa que venía era la peor del mercado privado, pues, claro, ella era la que abría todas las puertas de Moncloa, ¿no? Era el ama de llaves. No sé, no tengo ni idea. A mí me parece todo esto un lío, que hay que investigarlo. No, no es cuestión que tenga ni idea. Pero, lógicamente, ¿por qué Globalia constantemente la patrocina a esta señora y le pide favores? Porque algún poder le tendría, ¿no? Tenía acceso a... Pero aquí la pena es... Fíjate que yo soy liberal, pero yo la tragedia... ¿Qué tiene que ver que usted se ha liderado? No, no, es que voy a dejarme acabar el argumento. Como que se ha liderado el título. No, hay una tragedia que vivimos los que viajamos un poquito, que es el desastre de Iberia. Iberia se ha ido a Inglaterra. Y yo soy medio inglés, ¿eh? Entonces, pero tiene un hub en Londres... Más vamos. Liberal, medio inglés... ¿Cuál es lo siguiente? Entre los traidores... Entre tus traidores estoy metido entre tus libros de los traidores. De broma, ¿eh? Bueno, ya, 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 ya. Te veo hace mucho sentido. No, pero dejadme acabar el argumento. A mí me considero liberal el económico. Dejadme acabar el argumento. Hay una tragedia que es el carrier. Tú necesitas una aerolínea nacional. Yo recuerdo cuando, siendo propiedad de Ferrovial, la ENA inglesa ponía anuncios en la prensa inglesa que decía necesitamos la cuarta pista, o la tercera, no recuerdo cuál es, la pista de Heathrow, porque cada vez que abrimos un punto a punto, es decir, abrimos con una capital africana o asiática o lo que sea, desde Londres, se generan 600 millones de libras más de intercambio. ¿Vale? ¿Me sigues? Y nosotros le vendemos Iberia y perdemos la conexión con Cuba, todas las conexiones africanas. Entonces, yo decía, es alucinante. Yo lo mandé por ahí a todos los que mandaban en aquella época del PP. Dicen, mirad, además hice un dosier. Dicen, mirad, esto es lo que está publicitando. La ENA inglesa, propiedad de Ferrovial, y mientras tanto nosotros le estamos vendiendo, o mal vendiendo, porque eso tampoco se ha investigado, que ha sido yo creo que terrible, y no voy a calificarlo más, una cosa que es absolutamente esencial para la economía nacional, que es tu propia aerolínea. Y ahora le largamos la segunda, que es en Europa. Entonces, antes nosotros teníamos casi un puente aéreo con Nueva York, ahora para ir a San Francisco tienes que irte por Londres. A Nueva York casi te tienes que ir por Londres porque está todo colapsado. Pues hablúte con Begoña Gómez, a ver si lo solucionan. Entonces, claro, Begoña Gómez, es el final de mi argumento, mi conclusión, como decía, del silogismo. La clave está que Begoña Gómez, en vez de hacer todos estos enjuagues raros, y los hizo, que yo no sé si los hizo o no los hizo, pero a mí lo que me importa es que al final ERA Europa va a desaparecer, se va a absorber dentro de Iberia, dentro de AIG, que son intereses británicos, de esos de los tuyos, esos de, ¿cómo se llamaba el de Cartagena? Joder, tengo una memoria horrible, macho. De Cartagena de Indias, maravilloso. Bueno, señor de Salmo, muy rápido. Blas de Lezo, Blas de Lezo. ¿Ser liberal de qué familia? Porque Keynes, Hayek, von Mises, Popper, etcétera, ¿no? Habría mucho que hablar. Pero quiero decir, ¿qué fecha ha dicho usted que la señora Gómez, con los escoltas, porque hay que dar ese dato, fue al hotel en San Petersburgo, despidió a los escoltas, se metió en la habitación donde estaba Javier Hidalgo? ¿Qué fecha ha dicho usted? 2019. La fecha que, los hechos que daba don Luis Asúa salieron publicados en diciembre del 2020, con lo cual la correlación de fechas ya nos indica una posible coincidencia referente al tema del dinero. Y ya apuntaba la noticia que era en torno a los 28 millones que fueron los que se dividieron directamente, más otra posibilidad de otros 15, 20 millones que repartieron en Globalia, directamente en Globalia y en Europa.